De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, de 2006 a octubre del 2016, existen 29,903 personas desaparecidas. Miles de madres, padres y familias desconocen en dónde están sus seres queridos. Cuando la desaparición se debe a motivos delictivos, implica una violación grave a los derechos humanos y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar estos derechos de cualquier persona bajo su jurisdicción. También debe garantizar la debida investigación y sanción en estos casos, como lo recomendó en México el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre del año pasado. Ofrecer recompensas para allegarse de datos que permitan identificar, localizar y detener a probables responsables es un mecanismo que permite responder a esta recomendación. Sin embargo, la colaboración ciudadana puede incluso ser desincentivada por la impunidad y por el riesgo de sufrir represalias. Las autoridades, en este caso concretamente la PGR, deben dar certeza de la efectividad del programa de recompensas y la información pública es crucial para demostrarlo. A la valiosa colaboración ciudadana se suma la necesidad de un adecuado registro de los casos de desaparición. Sin embargo, algunas organizaciones de la sociedad civil han cuestionado la confiabilidad de los datos oficiales sobre desapariciones en nuestro país. La información pública puede permitir una colaboración con la población para restaurar la confianza en las estadísticas oficiales, permitiendo a las autoridades rendir cuentas y a la población valorar la efectividad de las acciones gubernamentales y así colaborar para mejorarlas. Esta es la última columna de este año. Nos vemos en enero.